Pero bueno, nos vamos a venir a un tema nuestro, un tema que tiene que ver con lo que pasa en la República Argentina. Está en línea Jorge Frías, Secretario General de Capitanes de Pesca. Ellos están con un paro de la flota fresquera. Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bueno. ¿Con cuántos barcos están inmovilizados, Jorge? Bueno, no lo he contabilizado, pero la mayoría de los barcos fresqueros están en puerto, así que han salido algunos por distintas motivos, pero bueno, esto es porque lo que nosotros hacemos es una medida democrática, constitucional, estatutaria, pero también la democracia, el derecho a huelga es para el que lo hace y también para el que no lo hace. Si no lo hace, desde el punto de vista mío, es un derecho democrático sindical, diga yo, ¿no? Hay que verlo de ese lado. Bien, es decir, la medida está, digamos, no hay un bloqueo para el que quiere salir, para decirlo de un modo concreto. No, nada más, José Luis, siempre que nosotros hemos hecho una medida de fuerza, nosotros hacemos una medida de fuerza, como dije recién, con los derechos constitucionales y estatutarios, pero eso no es un impedimento para aquel capitán oficial que considere que para él puede salir, nosotros no vamos a ir a hacer ningún tipo de acción, ni durante, ni posterior a que él salga. Somos todos adultos y cada uno sabe lo que hace. Lo que pasa también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es capitanes y oficiales hay tres variantes, hay otro centro de patrones fluviales que representa también y hay otros compañeros que no están en ninguna organización, o sea, están libres por cuanto esto puede darse, de todas maneras no afecta a la cuestión de fondo. La medida de fuerza, permitime decir también, no es contra nadie, no es una medida de fuerza contra el gobierno, ni mucho menos contra el sector empresario. Nosotros debimos apelar a esta medida porque es la única manera que tenemos para que los capitanes y oficiales se puedan encontrar físicamente para debatir lo que son los intereses económicos de ellos. Nosotros como directivos, a un mes y días del vencimiento de las paritarias del año anterior, hemos llevado toda la gestión posible adelante con nuestros planteos, no hemos tenido respuesta y a medida que pasaban los días los capitanes y oficiales nos preguntaban qué novedades, qué había ocurrido y bueno, ya después de más de 30 días la incertidumbre los embarga y nos piden una reunión y la única manera de hacerla es esta. Así que, no es alarmante desde el punto de vista nuestro, tendremos nuestra reunión, consolidaremos las ideas nuestras, que son las de ellos, porque nosotros, bueno, va de nuevo, nosotros tenemos contacto con ellos de distintas maneras a lo largo del año y con eso podemos ir construyendo la idea para plantearla en la Cámara y encontrar un consenso con las Cámaras, pero bueno, surgen tantas variantes en esta Argentina económicamente desequilibrada y nuestra actividad se rige por salarios fijos, valores fijos y la producción y está afectada por el impuesto a la ganancia por un lado, por la inflación por otro y también por la inmovilidad del dólar, esto de tener un dólar oficial y un dólar negro hace que son tres variantes que nuestra actividad que se exporta en un orden del 90-95%, nos afecte. Entonces, estas circunstancias son las que hacen que se generen desencuentros en las ideas y a esto hay que sumarlo también, José Luis, esta carrera loca en la que se nos ha incorporado hace años en la que ver qué gremios es el que más porcentaje logra sacar por arriba de la inflación y surgen variables, hablamos de gremios que alcanzan más del 100% en este caso, y sin embargo no hay una aclaración real de cómo se aplica eso. Entonces algunos compañeros, en nuestro caso, volviendo a nuestro caso, creen que tenemos que obtener el 105-110% ya, porque tal y cual gremio lo obtuvo y no tienen en cuenta que ese porcentaje se obtiene de acá a marzo, por ejemplo. Entonces es una confusión y para nosotros el ajuste inflacionario, si bien no queremos ir por atrás, tampoco es justo ir por adelante, hacerle pagar un costo al empresario anticipado. Y hablar de cerrar un porcentaje de acá a marzo, tampoco da una certeza, ¿no es cierto?, con el ritmo que lleva la inflación en Argentina. Así que esto genera tantas variantes que imagínense que los capitanes oficiales que están en distintos barcos a lo largo del año en el mar, la comunicación es hoy un poco vía WhatsApp, pero la fuerte es vía radio, por radio, que es como hablamos siempre nosotros, y bueno, todo se distorsiona. Debe haber un ruido fenomenal ahí. Pregunto por... está claro eso, yo coincido en que hace mucho daño títulos del tipo X consiguió 110%, ¿no? Entonces yo por lo menos me siento en la necesidad de decirle a la gente, mira, no es que en la liquidación de noviembre va a tener el 110%, eso es una escala, es un tiempo, es una proyección. En realidad hay un problema de comunicación muy serio al respecto de esto, a veces me parece que, o no sé, o buscando algún objetivo que no queda claro o de manera muy torpe. Quería preguntar por una cuestión expresa. Hay una disposición del Consejo Federal Pesquero planteando una reducción de la obligación de los buques poteros de pescar por afuera de las 200 millas. ¿Es habitual que en este caso los poteros operen fuera de las 200 millas? Digamos, como un intento de sumar una cuestión de soberanía, por lo menos desde el punto de vista pesquero, en esa área tan conflictiva. A ver, existe un permiso que se llama de gran altura. La mayoría de los buques lo tienen, no solamente los poteros. Los buques tienen un permiso de gran altura que les permitiría salir afuera de las 200 millas. El tema es el siguiente, al único que no se le ha preguntado si estar en condiciones o si quiere salir fuera de las 200 millas es al capitán y ni hablar al resto de la tripulación. Esto es un buen intento, hay que verlo así, es un buen intento por parte de la subsecretaría de querer hacer dos cosas, ¿no? Un poco salir a hacer un parate del avance de los buques que no son pocos y este es el problema que tendríamos los capitanes. Estamos hablando de casi 500 buques de gran porte. Nosotros tendríamos buques chicos al lado de lo que ellos tienen, para que se entienda. Estamos hablando de buques de entre 60 y 70 metros que serían los nuestros con los de más de 100 metros de ellos. Entonces, en esta dualidad de querer salir a competir afuera con esta flota que después inunda los mercados, y este es el problema, al estar pescando toda esa flota, lo mismo que pesca la flota argentina cuando el empresario argentino va a colocar el producto en los mercados externos, obviamente ya tienen el mismo producto y obviamente pierden valor, ¿no? Sí, claro. Eso por un lado, y lo de la soberanía, bueno, en esta cosa de, che, se tomó tanta visibilidad, el avance de la flota fuera de 200.000, ya hagamos algo, tiene una buena intención. El problema es que allá afuera es mar abierto, no hay reglas, no hay controles, y en medio de esto están las vidas, porque obviamente que esos 500 barcos entienden rápidamente que los argentinos saldríamos afuera a hacer esta acción, a esta acción del soberanía. Entonces estamos como a una manera yendo a la guerra, y estamos yendo a la guerra sin balas y sin casco. Me parece que hay cosas que se tomaron medio a la ligera, no están así, salvo que acompañen al buque argentino con algún buque de guerra, únicamente, que nos dé una garantía de poder estar trabajando en esa zona, porque es literal, José Luis, son 500 barcos de gran porte, donde a nadie le va a importar de ellos, digo, si nos chocan, si nos tiran el barco a propósito para unirnos, si nos obstruyen para que no podamos pescar, o sea, es salir a un combate. Y no sé, entonces, si tiene tanto sentido. Bueno, para eso habría que tener las patrulleras oceánicas navegando y no bellamente en el puerto de Mar del Plata, ¿no? Quedan muy bonitas, a mí me gusta mucho verlas, tienen un lindo diseño, pero uno quisiera que estén en navegación contisma, cosa que desafortunadamente no ocurre. Esto es como ver cuando uno ve en la televisión o toca quedando en la calle, pasa por barrios que son complicados y no ve a la policía, si no ve a la gendarmería. Esto es más o menos lo mismo, no mandar los barcos solos, tendrán que mandar los barcos y mandar acompañados con buques de guerra, de defensa, porque estamos inertes ahí afuera. Y después el resultado final en cuanto a la pesca es relativo y también hay que tener en cuenta que el costo de combustible, me pongo de este lado también, para ir más lejos también es mayor. Entonces ahí hay un equilibrio en el negocio que el empresario lo hace, sino que debe, lo hace, y así puedo tener una reducción de tal o cual cosa, puedo todo lo que se pueda, esquema que se pueda desarrollar dentro de la subsecretaría de pesca, pero después en la balanza quizás es un riesgo que económicamente no vale la pena hacerlo. Claro. Bueno, digamos que para poder hacer soberanía hay que tener el recurso con que soportarlo también, ¿no? Claramente. Y es un poco más grande. Nosotros, vos lo sabés, nosotros hacemos soberanía a lo largo del año, estamos todo el año en el mar argentino, que no solo estamos pescando, sino estamos haciendo soberanía, porque habría que imaginar que si los 500 barcos nuestros de distintos portes no estarían en el mar, esos barcos que están en las 200 millas estarían pescando en las 100, no en las 200. Claro. Es una cortina de contención, mantener la actividad pesquera lo mejor posible. Pero bueno, ir afuera de las 200 millas, que ya no es mar argentino, donde, repito, no hay ningún tipo de regla, es otra cosa, es más fino, es más peligroso, sin lugar a dudas. Sí, claro, por supuesto que sí. Jorge, como siempre, gracias, buena jornada, muy amable. Bueno, solamente déjame decirlo para tranquilidad a todos, porque hay varios que se han hecho los rulos, como quien dice, te decía que de esta medida que es absolutamente democrática, tan democrática que quien haya zarpado, quien lo hubiese querido hacer, lo hubiera podido hacer, porque esta situación no iba a hacer nada al respecto. Esto es, repito, a pedido de los propios capitanes oficiales, que tendremos nuestra reunión a las 10 de la mañana, en la quinta que tenemos en la calle Posada, y seguramente al finalizar la misma, la flota que va a deliberar, si bien dijimos 48 horas, no tiene sentido si logramos el acuerdo antes, ¿no es cierto? Los demás gremios hermanos son todos auténticos, todos pueden tomar sus propias medidas, así que tampoco afectaba en ese sentido que quien quisiera zarpar de otros gremios, o incluso los gremios de máquina o marinería, podrían estar de acuerdo o no, pero bueno, es un derecho de todos, así que, insisto, un derecho democrático con un sindicalismo democrático también, esto es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, genial. Jorge, gracias, saludos, hasta luego, muy amable. Buen día. Jorge Frías, Secretario General de Capitanes de Pesca.